¿Qué es la masa de aire cálido de la península ibérica? Lo que sucede en la provincia de Pontevedra es que el ambiente marítimo de la provincia de Pontevedra hace que los contratos térmicos del día sean más pequeños que en la provincia de Orense y por lo tanto una vez que las temperaturas dios no suben mucho, pues es más difícil que durante la noche desciendan, por lo tanto se mantienen los valores bastante altos. Hay otros factores importantes que contribuyen a que las temperaturas se hayan mantenido altas, es el hecho de que los vientos están soplando del nordeste y por lo tanto están llegando recalentados a estas zonas, o sea una vez pasan por todo el territorio de Galicia, además de las zonas altas del interior de Galicia y por lo tanto llegan recalentados a la zona de arriba y baja. También estos vientos del nordeste están haciendo que el sistema de brisa, que normalmente pues refresca las zonas costeras, pues también no sea eficiente. De hecho en los últimos días anteriores pues la brisa ha entrado en horas bastante tarde, lo cual ha contribuido a permitir que las temperaturas pues se mantenga en valores muy altos. Entonces esa es la situación. La perspectiva de los próximos días va a ser que hoy todavía va a ser una madrugada bastante cálida, con temperaturas por encima de los 20 grados y poco a poco esta situación irá remitiendo a lo largo de la semana para ir a tomar valores más normales la próxima semana. Mañana jueves viviremos de nuevo un día de temperaturas altas, pero al menos las provincias del sur saldrán de la situación de alerta amarilla gracias a una cierta bajada de las máximas. Aún así el tiempo cálido continuará en la mayor parte de Galicia. Lo notaremos ya esta noche que volverá a ser de calor en las localidades costeras, especialmente en las pontevedresas. En el tercio norte la mañana nos dejará intervalos de nubes y claros. Los cielos estarán algo más cubiertos en comarcas como Bergantiños u Ortegal. Amariña repetirá cielos cubiertos. En el interior volveremos a hablar de nieblas en las primeras horas y cielos despejados o con pocas nubes en el resto de la jornada. En toda la mitad sur de Galicia los termómetros volverán a estar por encima de los 30 grados, pero los vientos del norte se dejarán notar tras dos días de calma, refrescando un poco el ambiente. El calor también dará tregua en la capital de Galicia. La situación atmosférica se mantiene estable y con pocos cambios en los últimos días. La imagen de satélite apenas recoge nubes sobre Galicia. El viernes el tiempo será muy similar al de estas jornadas. Tendremos nubes bajas en el litoral norte, especialmente significativas en Amariña, y cielos claros para el resto de la comunidad. La tarde se espera despejada en toda Galicia. Las mínimas podrían dar un pequeño respiro y las máximas volver a repuntar. La influencia anticiclónica se mantendrá en el inicio del fin de semana. El sábado traerá un día con pocos cambios de cielos claros con intervalos nubosos en el litoral norte. Las temperaturas podrían seguir subiendo. La influencia anticiclónica se mantendrá en el interior. Mañana el viento subirá de intensidad en las Rías Baixas y soplará del norte moderado. Tendremos fuerte marusía y la temperatura media del agua volverá a estar en los 17 grados. En el resto de la costa gallega tendremos nordés. Será fuerte en la costa de Amorte donde habrá mar gruesa y el agua estará a unos 19 grados. La misma temperatura tenemos para el área entre el Artabro y Bares donde el viento va a soplar moderado y tendremos fuerte marejada. El mar de fondo será del noroeste en todo el litoral con las olas entre 0 y 1 metros de altura. El índice de radiación solar alcanzará nivel 8 en horas centrales del día por lo que será imprescindible protegerse. En el área del Cantábrico tendremos viento flojo del nordés y marejada. Las aguas de la costa lucense serán las más cálidas con 20 grados. Mientras el calor se reduce un poco en Galicia, siete provincias de Extremadura, La Mancha, Madrid y Andalucía siguen en alerta naranja por máximas que podrían alcanzar 40 grados, otras 11 provincias mantienen nivel de aviso amarillo. La mejor opción para escapar del calor, la Franja Norte. Repasamos ahora el pronóstico del tiempo mañana en otras ciudades del resto del mundo. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.